Se siguen presentando casos de accidentes de tránsito en la ciudad por la imprudencia a la hora de manejar. Dos motocicletas chocaron esta tarde al mediodía en el sector de La Gloria. Dos personas quedaron con lesiones leves, pero se sigue mostrando la falta de prudencia a la hora de conducir, que puede dejar consecuencias fatales.